Saludos desde Manchester, una ciudad conocida sobre todo por el fútbol y sus dos grandes estadios. Hoy estamos en el Etihad. No sabemos si nos colocarán algún anónimo durante la retransmisión, pero de momento Lame González dispuesto. Y bueno, hoy tienen la oportunidad de dejar asegurada la salvación antes del final de temporada. Vamos allá, el Manchester City, que se verá las caras con el Real Madrid. Esta afición lleva ya unas cuantas jornadas de... Buena ocasión para adelantarse. El guardameta no necesita esforzarse. Pues ha logrado forzar el córner. Se la pasa un compañero para iniciar jugada. Gundogan. Pase que llega Sterling. Buen pase buscando la espalda defensiva. ¡Qué cerca está el gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Lo han conseguido! Ahora mismo estarían salvados. Es el tanto que buscaban. Solo les falta defender bien y mantener el marcador. Se acaba la jugada por banda. Recupera la pelota. ¡Madre! Recupera la posición en el City. ¡Qué gran entrada! Ha recuperado la pelota. ¡Será saque de banda! ¡Cunagüero con el balón! ¡Vaya regalito de Sterling! ¡Benzema! El jugador protesta, pero creo que le espero una tarjetita. Amarilla nada más empezar y manda un mensaje muy clarito. ¡No estoy pa' tonterías! Y moderaos. ¿O acabáis cuatro por equipo? ¡Madre! Golpea la pelota en el rival. ¡Buen corte de Ramos! ¡Qué bien filtró con intención! Balón fácil para el cancerbero. Sale... ¡Fuera de banda! ¡Buené! ¡Marén! ¡Ay, qué empate, Dios mío! Esa pelota rueda. Pacífica a las manos del portero. Gundogan. Recibe Sterling. ¡Aguero! ¡Vaya regalito el error! ¡Puede ser mortal! ¡Qué gran centro para Agüero! ¡Ay, Dios mío de mi vida! ¡Providencial Tibú Curtoa! ¡Mared saca el córner! ¡Estuvo atento y tapó! ¡Qué horror de vaselina! ¡Estoy hasta en el nariz! ¡Espaco de la frivolite! ¡Ha querido lucirse! ¡Pero le ha salido fatal, Manolo! ¡Llega bien Barán para despejar! ¡El Kun Agüero está en bonición antirreglamentaria! ¡Pierde la pelota Carvajal! ¡Sterling! ¡Le dice que por aquí no hay recupera la pelota! ¡Le pega de Bruin! ¡Ramos desvía el tiro! ¡El cuero llega al área! ¡Golpea de Bruin! ¡Se puso en medio Ramos! ¡Se abren las opciones para la contra! ¡Hazar! ¡Puede centrar desde la banda! ¡Benzema! ¡Se mete para adentro! ¡Gol! 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 ¡El gol de la tranquilidad! ¡La salvación está ahora un poquito más cerca! ¡Sí señor! Podrían haberse conformado pero han preferido irse al ataque ¡Bien por ellos! ¡Sterling! ¡Un Agüero con el balón! ¡Ahí va Manez! ¡Esto podría ser el comienzo de la remontada! ¡Ya están! ¡Tan solo un chicharrito! ¡No! ¡Vinicio! ¡Hazar con el esférico! ¡Cuidado que el Madrid se aproxima al área! ¡Gol! 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 ¡Del Real Madrid! ¡Se renuda el juego con 3-1 en el marcador! ¡Balón para su equipo otra vez a entrada! ¡Maré! ¡Los Citizen regalan la posesión! ¡Aguero! ¡Balón arriba! ¡Puede haber peligro! ¡Dice! ¡Aquí! ¡Aquí mando yo! ¡Y se hace con la pelota! ¡Cubaselina! La volea se va fuera por muy poco ¡Qué potencia llevaba ese tiro! Le ha faltado colocación para que acabara el gol De Bruyne La tiene Sterling Juega Casemiro ¡Modre! ¡Jazar! A ver ese balón a la espalda en la zaga ¡Qué animal el tercero de su cuenta! ¡Oye! ¡Está entrando todo! ¡Qué espectáculo de partido! ¡Dios mío de mi vida! Todavía en la primera parte del partido Y este resultado demuestra el dominio completo de uno de los equipos ¡Walter! El balón vuelve a sus pies y puede centrar con espacio Los merengues se quedan sin la pelota ¡Qué elegancia González! Buena posición evitando el disparo El árbitro señala el final de la primera parte Por lo visto en la primera parte el rival del Madrid lo va a tener Cuesta arriba ¡Hazar regalito al contrario! ¡Bernardo Silva! ¡De nuevo Bernardo Silva! Gol del City que no perdona Este gol pone el marcador en 4-2 Y volvemos a jugar El atérmico Kroos Benzema en zona de peligro ¡Qué buen despeje del arquero! ¡Y la defensa! ¡Respira! ¡Madre! ¡Es Casemiro ahora! ¡Casemiro! ¡Messie Benzema! ¡Ahora Ederson pero la jugada continúa ¡Ha metido la pierna con decisión! ¡Maret! ¡Cancelo con el esférico! ¡Bernardo Silva! ¡Cataligro bueno! ¡Hay gol, gol! Parecía imposible pero la remontaba hasta el alcance Vamos con la repetición del gol Hay que reconocer que el pase ha sido de calidad La defensa no estaba tan atenta como debía Y el rival lo ha aprovechado para marcar Ha visto que ahí había espacio y no ha dudado Lo ha hecho muy bien y ha definido con mucha calidad Gundogan Volker Y ahora Kun Agüero Palón perdido por el City Sigue el juego ventaja para el Real Madrid Atento González que el equipo se lanza al contraataque Vinicius Hazán en el área ¡Qué gol! Ha sido visto y no visto Haciendo el relámpago con gol de premio Menuda locomotora Manolo Esa potencia es imparable A este paso se van a acabar los dígitos del marcador ¡Vaya partido Paco! Dani Carvajal Pasaba por allí y se la queda El City tiene vía libre por el lateral El Kun espera recibir ese centro Prometía mucho Pero nada Ojo que hay opciones de contraataque La contrapinta va bien pero terminó mal Los Citizen regalan la posesión El pasen de Sterling robado ¡Excelente pas al espacio! ¡Gol! 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 ¡Gol!